hola 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 a todos bienvenidos bienvenidos bienvenida a un nuevo video que me voy a poner el abejon me voy a poner el abejon que belleza y la vez esta igual con los 200 una vez tengo el clip de plush ok 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 hay uno hay uno aqui bueno 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 vamos a ver hay una arriba hay una arriba hay una baja ahora hay una baja ahora ema hay una baja hey n hay un a mi no me hace falta apuntar se siente la cabeza se siente la cabeza arriba tengo que enseñar a mi no me hace falta para abajo por abajo tambien a mi no me hace falta compré esta wey compré la escopeta que yo no quiero escopeta no quiero escopeta no quiero escopeta pero no quiero escopeta muerete no quiero escopeta no quiero escopeta me senten que era cosa no no la peca vamos a ver aqui muerto muerto no me pago un poco 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 si me pago un poco vas a pecar gracias compañero me pago acá un poco practica te voy a hacer para la que gracias 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 casa oye es que y pero vamos es que A ver que no me... A ver... ¿Qué me entiendes? ¿Cómo viene? Aquí sale escopete Acá no estoy tan bueno en escopete, pero no están los... No están arriba Todos están arriba Ay... Seguro por aquí Se que hay un... A ver... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estoy yo? No, no aparezco en el top No aparezco en el top Perros... Perros... A ver... A ver... Super importante A ver... Ahora que... ¿Como... Sauced? No, sí Entonces... ¿Qué debería hacer? ¿Que? ¿Que? ¿Nos me puede junciar? Ah... ¿En dónde está? Ah... ¿En dónde está? ¡Nos me golpeó! ¡Supén me golpeó! Es... no 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 ni aparezca ahí se aparezca no 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 muerete bien a mi ok ok voy a decirlo voy a decirlo voy a decirlo no de nada no de nada si que tiene te sigo te sigo te sigo vamos a coger no no ay no ya me quedé ya me quedé joder joder ábrete ya me coño ábrete 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 quita ves no no peca donde esta peca peca joder peca peca no oscuro aquí no nada tengo no tengo me quedé me quedé aquí ya no ya está vale chavos donde estáis uno acá un por ahora alguien vino peca 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 no no peca 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 no 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 déjame salir ganar ay dios bien peca no peca no muy bien uno no no peca 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 déjame ir peca 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 y ok Ok Steven, ya voy a estar ahí a las 5 amigas, así como esa vez Como esa vez es así, a las 5 voy yo Ya, 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 ya me voy a bañar, esperas un ratito, voy a decirle un video Ya voy Ay, no se parece mal de nada No, no acabo Ya voy, ya, ok, ya voy, ya me voy bañando, ya me estoy, ya me voy a bañar Ya, así mismo como a las 5, voy para allá, así como esa vez te he caído, a las 5 voy Ya, ya, o quieres que vaya ahorita a las 4 Poco a tu media, me avisas, cualquier cosa, ok, chau Ya, 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 ya sal aquí sal aquí sal aquí voy 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 me va me va muérete no 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 por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí no me cago en todo por aquí te quieres ahí por aquí por aquí no no por aquí donde esta la entrada donde esta la entrada la entrada de por aquí ¡Me cago en! ¿Dónde está acá? ¿Dónde está por acá? Está por aquí No ¿Dónde cojones está? No ¿Dónde está? ¡Hala que! ¡Rrrrr! ¡Rrrrr! ¡Te pones un beso! ¡Ay! ¡Te pones un beso! ¡Qué pones! ¿Dónde está? No, no, es un lento. No, no está. No, no, no. Están aquí, no, no caras. No, no, no. ¡No, no, no! No, no, no. ¡Vamos a ver aquí! No, no, no. Ya tienen la caja chica, yo no tengo nada bueno Yo no tengo nada bueno Yo no tengo nada bueno Mira aquí Mira aquí No tengo ni bala No tengo ni bala, yo Vamos, 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 vamos Yo no pienso, yo No, sí, pero sí, pero sí Quítate, quítate 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 Abrete 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es el serbo joder se lo muere tanto se lo muere tanto balas vamos vamos bestias ay 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 duro llamar raliendo no hay towers no hay criminal detect ahora aquí el ultimo esta esa epic no hay no hay alguien me me tiro junto a los 5 ok mamá no que sube sube si que sea que sea algo algo pobre y va vamos a trabajar a las 5 vamos 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 ven me escapé me escapé alguien alguien viene escucho a alguien acá al lado aquí está bien muerete perros muéranse perros mueranse perros mueranse perros mueranse perros no la caja mueranse perros caja por favor caja dame algo bueno no algo bueno algo malo algo bueno esta bueno, esta bueno esta bueno, esta bueno esa no sin bala no es claro ahora se ve vamos, no vamos nooo que? me cago en el joker no, 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 no sale aqui, sale aqui, sale aqui ah, joder, me sale no a la madre me cago en todo me cago en todo que alguien me ayude que alguien me ayude ayuda 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 por aqui por aqui por aqui por aqui ok, no se que significa ay como bueno, vamos menos en el principio bueno me gusta no 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 vamos a ver no 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 A la mano, me metí para abajo, me metí para abajo, me metí para abajo, me metí para abajo. ¡Hala, chaval! No, chica, no. No. No, te alate. ¡Hala, chaval! ¡Hala! Las dos primeras aquí, están fáciles, ya llevamos tres, mira. Se sube. Solo atrasando esto, se sube automáticamente uno. Ya lo tenemos que tener tres. Más, en total son cinco, pero le damos tres. Tres, si no mal me lo recuerdo. Al dos. Tres, si no mal, te si no mal. Tres, me metí para abajo, te lo hicimos en la calle. No, 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 ok, 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 ok. Ok. Ay la madre, me voy a bajar ¿Qué cosa es? Ay la madre ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa quieres que me compre? ¿Qué cosa? ¿Dónde estás? ¿Qué cosa quieres que me compre? ¡Ay ya! ¿Qué quieres que me compre? ¿Para qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Para qué es? ¡Ah ya! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo! ¡Esto es nuevo! ¡Es nuevo! ¡Esto es como el auto revivir rápido! ¡Auto revivir rápido! ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? ¡Esto! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Peca? ¡De acá! ¿De acá? ¿Dónde estás? ¡Esto es así! ¡Ya, ya! ¡Tú me tocó! ¡No! ¡Siempre me quiero atrás! ¡Siempre me quiero atrás! ¡Siempre me quiero atrás! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Siempre me quiero atrás! ¡Sí! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Rrrrrrapido! ¡Pf! ¡Mira! ¡Puede aquí! ¡Qué más! ¡Brozó! ¡Eso también! ¿Ok? ¡No estoy gastando casi todo ok yo se lo que ok yo se que este recarga rápido no tengo balas no tengo balas no tengo balas no tengo balas 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 mamá hey ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Veca! ¡Veca acá! ¡Veca, ven! Tengo que te ir. Tengo que te ir. ¡Hola, chaval! ¡Veca, vente! ¡Vente! ¡Vente, rápido! Vamos a ver que más hay por aquí, que más armitas hay por aquí, ya están las 5, ya están las 5, vamos a ver para abajo. Debería, ya están las 5, debería, el libro no está abierto, esa es la cuestión, no está abierto. ¡Suscríbete al canal! como un portal no hay donde donde esta no, no ya no ahora ya no puedo ya no, ya me di cuenta ya no, ya me di cuenta me di cuenta que se acabo me di cuenta que se acabo me di cuenta que se acabo el portal no vamos a ver vamos a ver vamos a ver quien me toca las narices quien esta tocando las narices ahora vamos a ver lo siento es capaz de mirar el papito hay alguien aqui que vamos a parar sale aqui sale aqui sale aqui sale aqui no 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 aqui 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 no 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 pica 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 ah esta jarra venga 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 ah no 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 Falta uno Falta uno Selekat Eee Iyuh Selekat 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 Vamos a ver aquí La calladora La calladora aquí Vamos a ver La calladora aquí Chetos Peca no va Peca no es Criol, criol Oye quiero meter abajo Por ahí Me falta uno Me falta Uno Me falta uno Me falta uno A ver A ver ¿Qué pasa? No vemos muertos No vemos muertos No 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 No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién tiene balas? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Ya, no, no! ¡No, no, no! ¡Las ganas! ¡Los, las ganas! me voy 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 a matar bueno chicos y chicas ya esta aqui el video de hoy espero que les haya gustado y hasta la proxima adios